Esto es un poco de MyCrack Bueno mi gente, más noticias sobre el perro increíble de MyCrack Y el día de hoy, 13 de octubre de 2021 MyCrack estará participando del gran torneo del Rubio de lo que se trata sobre el juego del calamar Un torneo que Rubio ha organizado con muchísimos youtubers La cual son más de 120 jugadores En este torneo obviamente participan nuestros Crack de Crack Y sería MyCrack junto a su círculo de amigos Como puede ser a Zenith, Polagornia, Shadon Ahora no sé cómo decís su nombre Lina y entre otros También informarle que estamos ahorita de que MyCrack juegue este gran torneo La cual ahorita le estoy dejando los horarios oficiales Donde comenzará este increíble torneo Muchas gracias Kami Y también Kami nos brinda lo que sería una información de que MyCrack no hará directo sobre este torneo Pero grabará algo interesante para el canal O sea, para su canal principal Por otro lado, MyCrack lamentablemente donde vive hubo un terremoto Pero tranquilo gente MyCrack está súper bien La cual nos da un tweet manifestándonos de que está excelente Diciendo Me acabo de enterar de que en la mañana hubo un terremoto Y yo pensando que fueron los obreros de al lado que estaban tirando una casa Aparte de que es un poco trágico Ahí viene con su humor el pequeño Mike Y parece que le valió Porque parecer después se volvió a dormir Como ven la charla de aquí abajo Así que como que le valió un poco lo que sería el terremoto Pero quien sí se asustó terrible fue Willy Perro Pobre Willy Perro Yo me imagino ver su cara de ahí de tensión y de miedo Mientras MyCrack está durmiendo Pero bueno Lo bueno y lo importante es que no les pasó nada Por otro lado Ya tenemos fecha oficial Y ahora obvio Lo vimos en la MacExpo del 2021 Que MyCrack subió su canal principal Pero para los que no sepan aún Ya tenemos fecha oficial de la temporada Y aquí una imagen donde MyCrack nos dejó en Twitter Pero ojo No quiero alterar al fandom Pero faltan dos días para que se estrene esta increíble serie La cual para que estén atentos Y sepan que hora más o menos se estará estrenando Haremos un video Y subiremos al canal de fan Que sería este Así que estar atentos en los próximos videos Y bueno Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así no olvides dejarme tu pedazo de like Suscribirte al canal Y activar la campanita Para no perderte ningún otro video También no olvides de seguir a los administradores De este canal de fan Y a MyCrack Obviamente que es el perro más grande de YouTube Sin nada más que decirte Un buen día Adiós Muy buena